No a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción. Eduardo Charcapio Tiniano es personero legal de la lista IDL-UNT y denuncia una presunta exclusión arbitraria e ilegal del Comité Electoral. Lo que denuncio es la parcialización del Comité Electoral Universitario Autónomo que está saliendo a favor de otras agrupaciones, como la agrupación Trasciende, Acción Universitaria y Somos UNT. Soy el personero general de la agrupación, estuve presente el día que se inscribieron las listas. Un grupo de estudiantes universitarios se sumó a la protesta y pidió la anulidad parcial del acta de sesión del Comité Universitario Autónomo 2019, de fecha 4 de junio de este año. Su reglamento mismo lo especifica que yo mismo, siendo el personero general de una sola agrupación, en el cual no ha cambiado mi nombre de agrupación IDL-UNT en todas nuestras listas, nos ha vulnerado ese derecho. Solamente ha dejado inscribir sabiendo que le faltan documentaciones a la agrupación Trasciende, Acción Universitaria y Somos UNT los ha permitido e incluso los ha dejado todavía un tiempo de subsanación. En el caso de nosotros no nos deja subsanar. Los protestantes aseguran que se ha transgredido el reglamento general de elecciones 2019, de una manera antojadiza que obedecería a intereses políticos. Hoy Noticias intentó buscar la versión de la parte denunciada, sin embargo no se encontraron en su oficina de atención al público, pese a que un cartel daba cuenta el horario de atención, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Mala corrupción, mala corrupción.